Las muertes causadas directa o indirectamente por la COVID-19 fueron subestimadas según la OMS. La Organización Mundial de la Salud cifre el número de fallecidos en 14,9 millones frente a los 6,2 notificados oficialmente y contabilizados del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 en sus 194 países miembros. La organización calculó las muertes en exceso, es decir, la diferencia entre las muertes que ocurrieron en ese periodo de dos años y las esperadas sin pandemia. El 68% del exceso de mortalidad se concentró solo en 10 países del mundo. En general, países con grandes poblaciones y fuertemente golpeados por la COVID-19 según los datos difundidos. En mayor número real de muertes relacionadas con la enfermedad se registró en la India con 4,7 millones, seguidas de Rusia e Indonesia con más de un millón cada uno y Estados Unidos con 932.000. A continuación figuran Brasil, México, Perú, Turquía, Egipto y Sudáfrica. Las cifras también indican que la mortalidad fue mayor entre hombres que entre mujeres, con los primeros que representaron el 57% de fallecidos frente al 43% de las segundas. Marian Cueto Groero, Notisur.